Señor, necesitamos tu bendición para resistir. Señor, necesitamos tu bendición. Para poder continuar, guiamos por la sienta de salud. Líbranos de la maldad, sálvanos con tu brazo protector. Confiamos en tu amor y perdona el error. Oye nuestra oración. Señor, necesitamos tu bendición para resistir. Señor, necesitamos tu bendición para poder continuar. Guiamos por la sienta de salud. Líbranos de la maldad, sálvanos con tu brazo protector. Señor, confiamos en tu amor y perdona el error. Señor, necesitamos tu bendición. Para resistir, Señor, necesitamos tu bendición. Para resistir, Señor, necesitamos tu bendición para poder continuar. Guiamos por la sienta de salud. 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 Oye nuestra oración